¡Muy buenas! Y os traigo un nuevo top. Y en esta caso no os traigo un top que me habéis pedido mucho y me diréis Y Anut, ¿vas a decir en todos tus vídeos que este top te lo han pedido mucho? Pues sí, lo voy a decir, porque es que es verdad, me lo habéis pedido mucho, tanto en los comentarios como en el Discord. Es que, ¿qué voy a decir si no? Bueno, a lo que vamos. Hoy chicos vais a necesitar desempolvar vuestras habilidades Minecraftianas, ya que como bien he comentado antes, hoy os traigo un top juegos de construcción. Y es que a mí sinceramente me gusta mucho este tipo de juegos, y es que por lo general son juegos bastante tranquilos y relajados, en los que estoy seguro de que vais a pasar un buen rato. A no ser que seáis al niño ruso de Minecraft, entonces sí que no. Así que chicos, no voy a alargar más esta introducción, y prepararos muy bien porque os traigo los mejores juegos de construcción en Roblox. Y una vez hecha esta introducción, vamos con el top. Número 5. Build a Hideout and Sword Fight. Empezamos el top con un juego del que los más veteranos de Roblox tendrán muy buenos recuerdos, y no precisamente porque este juego tenga mucho tiempo, no. Es más, este juego es bastante reciente. Los más veteranos de Roblox lo recordarán porque este juego es muy parecido a un juego muy antiguo de Roblox, Build to Survive the Zombies. La finalidad de este juego combina la construcción, la imaginación y la supervivencia, ya que cada persona tendrá una espada con la que podrá acabar con los demás jugadores. Entonces lo mejor será que construyas, además de una casa muy bonita, un fuerte inquebrantable para que no entre ni el tato. No pasarás a mi casa, gaga, gaga, saludos. Para hacer todo esto disponemos de un montón de bloques diferentes, entre los que encontraremos bloques de construcción, bloques de decoración, bloques técnicos y bloques más agresivos, con los que por ejemplo puedes hacer trampas mortales. Y lo único, me mató mi propia trampa. Con los bloques de construcción y decoración puedes construir realmente lo que os dé la gana, todo depende de vuestra imaginación. Pero la verdad lo interesante aquí son los bloques técnicos, ya que por ejemplo puedes instalar cámaras de seguridad en tu base y así tener todo bien vigilado. ¡Ay, me veo a mi mismo! Pero otra de las cosas divertidas que nos ofrecen los bloques técnicos es que con unos ventiladores, unos bloques y un asiento de piloto podemos crear una nave y así combatir con los otros jugadores en el aire. Así que pasando con la puntuación, Build the Hideout and Sword Fight se va a llevar una puntuación de 3ianuts, ya que podéis construir un montón de cosas diferentes. Lo único malo es que la parcela es bastante limitada y eso puede afectar a vuestras construcciones. Además tenéis que estar muy atentos para que nos maten los otros jugadores. Con lo que contando todo esto, Build the Hideout and Sword Fight se va a llevar el quinto puesto en el top. Número 4, Playing Crazy. Y en el puesto número 4 os traigo un juego de construcción muy interesante, el cual puede resultar un poco complicado al principio. Pero cuando hagáis el tutorial del juego y esto lo juntéis con algún tutorial en YouTube, os aseguro que vais a disfrutar de este juego como ningún otro. Playing Crazy es un juego en el que podremos construir cualquier vehículo que queramos, como avionetas, aviones, coches, cohetes o incluso el mismo halcón milenario. Realmente aquí el límite lo pone vuestra imaginación y respecto a mi límite, mi límite es el avión del tutorial. Porque luego intenté hacer mi propio avión y ni siquiera despegaba, por eso os recomiendo mucho ver algún tutorial de YouTube. Y es que en Playing Crazy contamos con un montón de piezas diferentes para poder montar nuestros vehículos, las cuales son bastante realistas. Y no me extrañaría para nada que de este juego saliera algún ingeniero aeroespacial o algo por el estilo, porque en este juego aprenderás más mecánica que la misma universidad. Así que pasando con la puntuación, Playing Crazy se va a llevar a una puntuación de 3 y anucho y medio. Realmente este juego tiene muy pocas limitaciones a la hora de construir vehículos. Lo único malo es que la construcción es algo complicada, pero no hay nada que no se pueda resolver con un buen tutorial en YouTube. Con lo que una vez contado todo esto, Playing Crazy se va a quedar con el cuarto puesto en el top. Número 3, Build It. Y en el puesto número 3 os traigo un juego que ha salido hace ya casi un año, y es que a muchos os recordará uno de los minijuegos más famosos que ha habido en Minecraft, el clásico Build Battle. Y es que Build It es una copia muy buena de este clásico minijuego de Minecraft, en el que estoy seguro de que os lo vais a pasar genial. Build It consiste en construir sobre un tema que se nos asigne, el cual será el mismo para todos los jugadores, y durante 7 minutos deberemos construir lo mejor posible sobre este tema. Una vez se acabe el tiempo, no podréis construir más y se pasará a las votaciones, donde tendréis que votar de forma justa, bueno, justa entre muchas comillas, porque ya se sabe que vas a dar paz a todas las construcciones, para ver quién se lleva la victoria del Build Battle, ya sea apoyar las mejores construcciones. Una vez se acaben las votaciones, comenzará la siguiente partida, y si esto no te ha parecido suficiente, podéis ir al modo libre, donde podéis construir sin ninguna limitación. Así que pasando con la puntuación, Build It es un juego realmente muy divertido, en el que os lo pasaréis muy bien, sobre todo si jugáis con vuestros amigos. Bad Ending, no tienes amigos. Con lo que se va a llevar una puntuación de 4 IANUDS, además de un IANUDS que tiene crafteano, por traerme muy buenos recuerdos de Minecraft. Con lo que contando todo esto, Build It se va a quedar con el tercer puesto en el top. Número 2, OBI CREATOR. Y en el puesto número 2 os traigo un juego muy interesante, ya que os puede ahorrar mucho esfuerzo a los que estáis pensando en crear un juego, sobre todo si estáis pensando en crear un OBI. OBI CREATOR es un juego para crear vuestros propios OBI's. Vaya, ya vino Capitán OBI a decir lo que todos ya sabemos. En él podemos crear todo tipo de OBI's, además de probar OBI's creados por otros jugadores. Y os puedo asegurar que algunos OBI's creados en este juego, dan mil vueltas a muchos juegos que hay por Roblox. Y es que las mecánicas y la ambientación que tienen algunos OBI's de este juego, son realmente increíbles, con lo que este juego tiene muchísimas posibilidades. Para crear un OBI en este juego, primero tendréis que buscar una parcela libre, y a partir de ahí ya podéis comenzar a crear vuestro OBI. Ahora sí viene el OBI. OBI CREATOR ofrece un montón de posibilidades a la hora de crear vuestros OBI's, ya que además de tener muchos bloques y peligros diferentes, estos los podemos customizar completamente a nuestro gusto, con lo que una vez más, el límite lo pone vuestra imaginación. Y el límite que tenéis de dinero. Pero bueno, ganáis 500 dólares a cada minuto, con lo que no creo que haya mucho problema. Así que pasando con la puntuación, OBI CREATOR se va a llevar a una puntuación de 4 y a 1 y medio, ya que además de crear vuestros propios OBI's, podéis visitar un montón de OBI's diferentes creados por otros jugadores, con lo que estoy seguro de que no os vais a aburrir. Con lo que una vez contado todo esto, OBI CREATOR se va a quedar con el segundo puesto en el top. Y antes de pasar con el primer puesto, me gustaría hacer unas menciones especiales a juegos que no han aparecido en el top. La primera es Buildsabot for Atree Sur, que no ha entrado en el top porque realmente es un juego que conocemos todos, el cual trata de construir un barco para intentar llegar al final de un río, juego que personalmente recomiendo muchísimo. La segunda mención es para Whatever Float Your Boat, juego del que ya hablé en otro de mis tops, el cual trata de construir un barco para intentar acabar con los barcos de los otros jugadores. Y la última mención es para Build to Survive, en el que tendrás que construir para sobrevivir a los asesinos. Juego simple pero muy recomendado. Número 1, Theme Party Condo. Y el primer puesto del top solo va a llevar un juego que ya tiene un tiempecito en Roblox, el cual trata de construir vuestro propio parque de atracciones. Estoy seguro que a muchos os recordará el juego Planet Quaster, que también trata de construir vuestro propio parque de atracciones, pero este sale en 2016, con lo que te has copiado de Roblox. Reportado máquina... Bueno chicos, ahora sí que sí, lo primero que me encontré al entrar en este juego es que he tenido una partida guardada de hace 4 años. ¡Muy buenas! Cuando empecéis a jugar a Theme Party Con 2, empezaréis con poco dinero, el cual tendréis que usar para construir atracciones, puestos de comida y muchas zonas verdes, porque cuanto mejor sea vuestro parque, más gente vendrá a pasar el día en él. O en otras palabras, ganaréis más dinero. Gracias, me gusta el dinero. Con lo que intentad cuidar vuestro parque lo más posible, intentando hacer muchas atracciones. Y por cierto, que no cueste un riñón subirse a una. Una de las cosas que más me gusta de este juego es que puedes customizar las atracciones y el parque completamente a vuestro gusto, con lo que nunca habrá dos parques iguales. Además chicos, un aviso importante, gestionar bien el dinero de vuestro parque, ya que este no es infinito. Empezad con pocas atracciones y poca decoración, a ver si os vais a quedar pobres nada más empezar. Así que pasando con la puntuación, Zimpar Taikun 2 se va a llevar unos bien potentes 5 llanos de oro, ya que tienes completa libertad para hacer un parque a tu gusto, y es que las posibilidades de construcción son prácticamente ilimitadas. Con lo que contando todo esto, Zimpar Taikun 2 se va a quedar con un muy merecido primer puesto. Y bueno, esto ha sido el top. Espero que os hayan gustado los juegos que os he traído hoy, y recordaros que si hay algún juego de construcción que creas que ha debido aparecer en el top, siempre lo puedes dejar abajo en los comentarios. Y antes de despedir el vídeo, quiero agradecer y mandar un saludo a todos los miembros del canal. Así que chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejar un buen like y comentar qué te ha parecido. Además puedes suscribirte para no perderte más contenido como este. Así que dicho esto, me despido. Un saludo, y hasta la próxima.